Este año es de elecciones en nuestro país, es por ello que hoy el tema es la reelección. Está con nosotros el magistrado Ernesto Herrera Tobar, quien es integrante de la segunda sala familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y quien nos va a hablar sobre este tema. Magistrado, gracias, buenas tardes. La primera pregunta, ¿cuál es su postura respecto a la reelección a nivel latinoamericano? Muchas gracias, Marcos. Agradezco la invitación y un saludo a todo el auditorio. Mira, me parece que la reelección como figura, como institución, es una figura importante en la vida democrática en los países latinoamericanos. Me parece que, hablando del siglo pasado, hubiera sido impensable hablar en muchos países, América Latina, sobre la reelección. Hay países que lo contemplan, pero me parece que la gran mayoría han cuidado mucho o cuidaron mucho el tema de la no reelección. me parece que hoy los tiempos nos han alcanzado. Y la modernidad, incluso, y el estar la gente más politizada, pues han hecho que estén más en contacto con la vida pública, con sus representantes, tanto administrativos como legislativos. Me parece que la figura es importante y es un avance a nivel democrático en los países hermanos de América Latina. Me parece que hoy debe ya estar, como en muchas legislaciones de nuestros hermanos de estos países, debe estar ya contemplada en sus legislaciones. De alguna forma, ya la reelección. En algunos, desde la presidencia de la República y algunos a nivel legislativo, a nivel alcaldías o a nivel municipios, como los conocemos, ¿no? Sí. Magistrado, ¿por qué considera usted la continuidad en un gobierno es una buena opción? Mira, te voy a explicar. A mí me parece, y ahora me voy a enfocar ya más en el tema de México. A mí me parece que la reelección es un buen pretexto para poder evaluar a nuestros representantes populares, a nivel legislativo y a nivel administrativo, hablando de las alcaldías o los municipios. Porque los ciudadanos tenemos el poder, ¿no? De poder premiar o poder castigar justamente a nuestros representantes. Si un legislador hizo un buen trabajo en su distrito, fue transparente en su rendición de cuentas, se preocupó por las gestiones sociales, se preocupó por informar cuáles son las grandes reformas legislativas en las que él participó. Me parece que es importante refrendar ese esfuerzo y darle la oportunidad de una reelección. Pero si por el contrario no reunió la expectativa o no cumplió las expectativas de los electores, tienen en la boleta el poder los ciudadanos para poderle decirle no a un diputado. Entonces me parece que es una forma importante de calificar y de evaluar a los legisladores, así como a los presidentes municipales y así como a los alcaldes, en el caso de la Ciudad de México. Me parece que es algo muy importante. A mí me parece, en estos dos rubros, como ya constitucionalmente lo sabemos, pues está plasmado en la Carta Magna, para alcaldes y para legisladores está contemplada la reelección. No así para el presidente de la República, ni para los gobernadores de las distintas entidades federativas que componen nuestro país. Bien, magistrado, ¿cuál sería su postura en la reelección de las alcaldías de la Ciudad de México? Bien, como te decía Marcos, efectivamente, así como a los diputados se les evalúa respecto a su labor legislativa, a los alcaldes de la Ciudad de México también debe evaluarse. ¿Y por qué tiene un mayor peso específico los alcaldes de la Ciudad de México? Porque somos la vitrina del país, de todo México. Todo lo que pasa en la Ciudad de México replica a nivel nacional, ¿no? Todas las noticias que aquí se mencionan o acontecen replican en cualquier estado de la República. Entonces, los alcaldes de la Ciudad de México tienen un papel fundamental en la vida pública, no solo local, sino nacional. Por lo tanto, tienen una gran responsabilidad con sus electores y con sus ciudadanos. Porque recordemos que los alcaldes gobiernan para quienes votaron y para quienes no votaron por ellos. Entonces, es una manera, al igual que la reelección legislativa, de poder evaluar si cumplieron con sus compromisos de campaña, si cumplieron con su responsabilidad administrativa y si cumplieron justamente con la demanda ciudadana que el día a día les pide a través de los comités vecinales, pues si fue un buen alcalde, seguramente se va a reelegir. Si fue un mal alcalde, seguramente la ciudadanía le va a decir no a su reelección. Y entonces me parece que sana esa competencia, democrática sobre todo, pero es una manera de evaluar los ciudadanos a sus autoridades. Me parece correcta la reelección. Hay una controversia respecto a la reelección, ¿no? Y bueno, obviamente la reelección no llega o no se lleva hasta el reino constitucional al presidente de la república. Pero todavía la gente, la ciudadanía, dice que, vamos, piensa que la no reelección es para todos, ¿no? E incluso, como sabe usted, magistrado, la reelección está esquematizada en nuestro país, ¿sí? ¿Cómo cambiar esta percepción? Sí, por supuesto. Y primero hacemos la aclaración. En la Carta Fundamental de nuestra Constitución se establece únicamente la reelección legislativa y la reelección para presidentes municipales y alcaldes en el caso de la Ciudad de México. No sí para el presidente de la república. Tampoco ninguna constitución de las entidades federativas de este país contempla la reelección para los gobernadores. Luego entonces, es bueno, hay que hacer una diferencia entre qué se permite y cuál es la reelección que no se permite. Entrando, haciendo esta diferencia, bueno, pues nosotros debemos dejar muy claros que en México, efectivamente, el hablar de la reelección hace muchos años era un tabú. Ni tocar la constitución siquiera cuando hablábamos de la reelección. Hubo muchos intentos por presentar iniciativas legislativas para reelecciones y siempre fueron rechazadas, hasta hace unos años, porque la reelección, tanto de legisladores como de alcaldes, es una reforma reciente. Es una reforma muy nueva. Pero es un avance importante. A mí sí me parece que donde hay que tener mucho cuidado es en la reelección para el presidente de la república. Puede crear muchas tentaciones indebidas. Me parece que el periodo de un presidente, en el caso de nuestro país, que es por seis años, es un mandato suficiente para que una persona pueda gobernar el país. Se pueden preguntar algunos audioescuchas. Bueno, ¿y por qué en los países como los Estados Unidos puede caber la reelección? Bueno, son sistemas políticos distintos, sistemas democráticos distintos. Allá el periodo presidencial es por cuatro años, donde se permite la reelección por otros cuatro, es decir, tienen hasta ocho años con toda la reelección. Sin embargo, desde el punto de vista histórico en nuestro país, de hecho, está plasmada aquella frase célebre que está inscrita en letras de oro en la Cámara de Diputados, ¿no? Sufragio efectivo, no reelección. Entonces, me parece que en México el sistema presidencialista está bien como está. Me parece que no hay que modificar nada para una reelección. Y los electores cada seis años, bueno, pues, pueden premiar la labor del presidente de la República votando por su partido o por el candidato, en su caso, del partido que postule su partido, o poder optar por otra opción. En México, desde el año 2000, hemos visto ya la alternancia democrática en las urnas. Y entonces me parece que ese ejercicio democrático debe prevalecer en nuestra carta fundamental y no tocarla. Pero me parece que en cuanto al tema legislativo y en cuanto a presidentes municipales y alcaldes, ha sido un buen avance. Ha sido un paso hacia adelante, hacia la vida democrática y donde se nos da un poder a los electores para poder ratificar o poder hacer de lado a una autoridad o a un representante popular. Eso me parece que es lo más valioso. Ahora sí podemos calificarlos. Antes no. Antes un alcalde podía estar mal evaluado, podía haber cometido errores, incluso hasta haber cometido algún ilícito. Y los ciudadanos, como tal, las autoridades, podrían determinar cualquier otra resolución. Pero los ciudadanos no teníamos cómo poder manifestarnos. Ahora sí podemos hacerlo con nuestro voto, si estamos conformes o estamos inconformes. Sí. Magistrado, ¿existe algún ejemplo exitoso de reelección en Latinoamérica? Bueno, me parece que todos los ejemplos de los cuales yo podría hablar en cuanto a reelección legislativa, hay muchos países que lo han adoptado, sobre todo en Sudamérica. Pero me parece que han sido exitosos, ¿no? El caso chileno, por ejemplo, en reelección legislativa. Me parece que también en Argentina hay reelección legislativa y también para... me parece que también se les llama alcaldes, o no recuerdo si son municipios, pero son casos donde me parece que ha valido la pena la modificación legislativa y los resultados han sido óptimos. Pero hay otros países en donde hemos visto que la reelección presidencial pues no ha sido lo más óptimo. Podemos poner como ejemplo el caso venezolano, en donde ha habido crisis social, ha habido enfrentamientos entre ciudadanos y autoridades por querer cambiar ya ese régimen de reelección. Pero bueno, este no es un tema para controvertir en este momento, simplemente quiero decir que me parece que desde un punto de vista democrático y presidencialista, como es el caso de México, no debería permitirse la reelección en los casos del presidente de la República. En todos los demás sí estoy yo de acuerdo. Y entonces me parece que tanto México como América Latina, por supuesto que deben darse esa oportunidad de abrir sus espacios democráticos a la reelección, por supuesto. Con el acotamiento que ya con antelación les comenté. Ya por último, magistrado. Usted dijo hace un momento que las elecciones en la Ciudad de México son una vitrina, ¿no? Son una vitrina para el país. Una vitrina. ¿Usted cómo vislumbra estas elecciones, sobre todo ahorita que ya se están manejando en la Ciudad de México, las reelecciones de alcalde? Pues a mí me parece que va a ser la prueba de oro, porque en esta ocasión se van a poder reelegir los alcaldes. Vamos a estrenar la legislación, ¿no? Los ciudadanos con nuestro INE vamos a poder estrenar este nuevo procedimiento para la reelección. Y entonces ahí van, vamos a poder decidir, ¿no? Pues si reelegimos al alcalde o no. Ahora, no es obligación del alcalde reelegirse, ¿eh? Entonces hay que tener mucho ojo con eso. El alcalde que quiera reelegirse se puede inscribir en su proceso interno, y si gana sus elecciones internas de su partido político, puede optar a la reelección, pero no necesariamente. Yo, por ejemplo, yo vivo en la alcaldía de Coyoacán. Yo no sé si mi alcalde se vaya a querer reelegir o no. Me parece que están las elecciones internas en este momento. Entonces, pues vamos a esperar. Por ejemplo, yo como ciudadano coyocanense, esperaré para ver si el alcalde se reelige, y ya yo tendré la oportunidad en las urnas de calificar su actuación, votando por él o votando en contra de él, o poder optar por otra opción. Pero lo que tenemos aquí en la Ciudad de México, como bien lo comentas y yo lo introduje, fue que somos una vitrina. La Ciudad de México es la entidad más politizada del país. Todo lo que pasa en la Ciudad de México se replica a nivel nacional. Por último, magistrado Ernesto Herrera, ¿algo que usted quiera opinar, agregar? Sí, que estamos viviendo tiempos nuevos, tiempos democráticos, y me parece que el tiempo, como lo dije hace un momento, nos ha alcanzado. El momento histórico nos ha alcanzado, y nos abrimos a la reelección legislativa, y nos abrimos a la reelección de los alcaldes y presidentes municipales, y creo que fue un buen avance. No sé qué pasa en el futuro. A lo mejor, en algunos años, tengamos la sorpresa de que pudiera incluso existir la reelección presidencial. No lo sé. Todo puede pasar. Pero me parece que ha sido una buena experiencia democrática hasta el momento, la reelección de diputados, y ahora la reelección de alcaldes. Va a ser un buen, no quiero decir experimento, no, porque ya está plasmado en ley. Va a ser un buen ejercicio democrático, y vamos a ver después de junio, después del día de la elección, qué tal vamos a evaluarnos a nuestras autoridades. Ya veremos qué legisladores se religen, ya veremos quiénes no, y veremos qué alcaldes se religen, y a quiénes la ciudadanía les va a decir que no. Gracias, Matista Don Néstor Herrera. Al contrario, Marcos. Fue un gusto y un placer para mí compartir este tema contigo. Gracias, Matista Don Néstor.